Hola, ¿cómo están? Soy Indrexero, pues el día de hoy he terminado un patrón más. Este patrón me lo pidió una de nuestras suscriptoras en nuestra página de Facebook, así que como a veces no podemos subir videos de confección tan rápido, se me ocurrió que podían empezar a pedirme algunos proyectos y yo les voy dando los patrones poco a poco. Ok, en esta ocasión nos pidió un vestido de escote cuadrado, color morado, pero eso ya al momento de cortar la tela, con pinzas en la espalda, en el costado y con falda media circular. Las pinzas las hicimos y bueno, en cuanto a las pinzas del vestido, utilizamos algo que se conoce como la técnica del pivoteo. Esta técnica nos permite girar el patrón base para poder poner las pinzas en el lugar que nosotros queramos. En este caso yo las puse a un tercio del costado para darle alguna variedad en el diseño, pero podemos ponerla en el hombro, en la sisa, en la parte de abajo donde va la cintura y sobre todo también en uno de los centros, pero eso te lo voy a enseñar un poco después. Y bueno, por otra parte también el vestido al momento de hacerlo estaba yo indeciso en qué tipo de vistas ponería el vestido. Como no lleva mangas, al principio quería ponerle una vista completa, tanto en el delantero como en el trasero. Incluso las dejé en el patrón, pero alguien me dijo que eso le resta nobilidad a un vestido. Como yo nunca he usado un vestido, todavía, pues se me hizo también una buena idea colocar dos tipos de vistas, las que son completas y las que van separadas. Puedes utilizar cualquiera de las dos, las que más te acomoden a ti, sobre todo porque las que van completas tienes que realizarle un pequeño corte en el cuello para que le puedas hacer exactamente el quiebre. De cualquier forma, este es uno de los diseños que queremos confeccionar para el canal, solo que pues ahorita estamos un poquito sobrecargados de trabajo. Pero las vistas te las dejo también en el patrón. Son dos vistas, tanto de sisa como, bueno, es una vista de cada, de sisa de ambos lados, por delante y por atrás, delantero y el trasero. La sisa del cuello y, bueno, la sisa del cuello de la espalda, perdón, la sisa de la espalda y la sisa del cuello. Y bueno, ya nada más nos queda echarle un ojo a lo que es la falda. Pues utilicé una falda circular con una longitud de 40 centímetros. No puedo hacerla más larga porque entonces utilizaríamos muchas hojas. De todos modos, viene especificado la medida que tiene la falda y el número de talla. Recuerda que tú puedes ampliarla siempre que quieras. Esto para que tú puedas modificar el patrón a tu gusto. Y bueno, con estas cortas explicaciones terminamos lo que es nuestro primer proyecto por petición. Recuerda que si tienes algún proyecto con el que quieras que te apoyemos, por favor, dejarlo en los comentarios del canal y poco a poco los vamos a ir haciendo. O puedes también contactarnos por nuestra página de Facebook. De cualquier forma, te recuerdo que yo soy Endric Cero y que si lo puedes imaginar, lo puedes creer.